Dios bendiga a Maicao, Dios bendiga a Colombia. Samuel Santander Lopeciarra, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Me complace estar aquí con ustedes en el día de hoy. Caramba, es para nosotros un placer. Un gran placer, Daniela Santander Lopeciarra, ¿a quién en cabina? Un tipo que ha dado. Yo soy testigo de que cuando Santa estuvo en Sena de la República, se hicieron grandes reuniones para tratar de solventar las problemáticas del comercio del municipio de Maicao. Pero ahí viene un tema, Santa, que me llama la atención verte acá. Y de verdad, pues uno tiene que decir que uno también se emociona. O sea, ¿qué hace que Santa Lopeciarra, una persona que puede estar cómodamente trabajando en otro equipo de campaña política, venga a apoyar a Gustavo Petro luego? Viendo la problemática del departamento, creo que es una opción de trabajo para la mejor Colombia, estar en la campaña de Petro. Considero que su programa de gobierno abarca todas las necesidades que el pueblo de Colombia necesite y especialmente la Mojera. Hay un tema de fondo, Santa, perdona que esté tú, hermano. Si no, si no, tratamos los maicaeros. Sí, es cierto. Nosotros lo que hemos estado al frente de las luchas comerciales en el municipio de Maicao, no hemos dado cuenta que nuestros aliados se muestran son San Andresito, que son tres testigos. Y que los grupos económicos que financian campañas políticas son los que no quieren que el maicao progrese. ¿Qué mensaje le mandas tú a esas personas que son conscientes de esto, pero que apoyan esa alternativa y no apoyan la alternativa del pueblo que es Gustavo Petro Rago? Tienen sus razones, hay que entenderlo así. Maicao, en nuestro caso, pues necesita una legislación, necesita un espacio para que se pueda finalmente legalizar la actividad completamente de este pueblo. Tenemos que verlo desde una óptica de salir adelante, una óptica de progreso, una óptica de necesidades reales del pueblo, porque todo va cambiando, pero Maicao todavía tiene sus ciertos modos operandi en el cual tiene que adaptarse para que las circunstancias no sean cambiadas bruscamente, sino que se busque dentro de un marco legal organizar el comercio de Maicao. Y todo está dado. El doctor Petro, no sé la necesidad de la Guajira plenamente, es la persona que tiene la radiografía del país y considero que con la clase, con nuestros indígenas, está plenamente identificado dentro de su programa de gobierno, la Guajira es prioridad. Exacto, aquí es una cosa de que usted, 19 años por fuera, que estuvo en ciertas condiciones que todavía están esclareciéndose, pero usted va, hay un proceso que se encarga casi 20 años de estar en el mandato. ¿Usted cómo llega, se va a Maicao hace 20 años y cómo encuentra Maicao después de 20 años? Las administraciones de estos últimos años lo dicen todos. Aquí no ha habido nada. No ha habido nada. No ha habido nada. Puedan tener un mejor estándar de vida, una mejor estabilidad y pues los Maicaeros puedan gozar de la tranquilidad de hace muchos años atrás. ¿Por qué es necesario en estos momentos de que se aplique una política social santa? ¿Por qué la necesitamos? En Maicao, los diferentes aspectos comerciales que tenemos acá, el rezago comercial, fuimos cobertados completamente por la de Bogotá, eso no es eso, que echamos mentiras. Pero entonces, ¿cómo hacemos para tener una participación política que se acorde con las necesidades del pueblo Guajiro? Que tenemos toda una potencialidad. Aquí tenemos los puertos que han sido cortados, cercenados por Bahía Portete, los creamos como un parque natural, pero es simplemente para limitar el acceso a Puerto Alijunado, a Puerto Nuevo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los Guajiros resaltar o trabajar para poder hacer eso a través de una política social de Gustavo Petro? Pues el mercado debe cumplirlo. La asociación, siempre la unión de mercado ha sido importante, hace muchos años. Maicao viene en una serie de luchas buscando la estabilización y la legalización de su comercio. Eso yo recuerdo, que puedo tener la geografía, cuando Guillermo León Valencia hicieron las primeras comisiones para legalizar la situación de Maicao. Ahí posteriormente se han hecho muchas delegaciones. Toca unirnos como maicaeros, aquellas personas que no son de Maicao, pero quieren sus raíces en este municipio. Tenemos que dejar las diferencias de un lado y irnos por el beneficio de toda la comunidad, del pueblo de Maicao. En el caso de la elección de nuestro presidente, el cual estoy seguro va a ser elegido en la primera vuelta, pues debemos dejar a un lado esa diferencia y vemos que es la oportunidad de Maicao, porque Petro, si nos va a escuchar, no es la promesa ni los compromisos que tiene con los grandes gremios, sino que es con Maicao. Hay una invitación que nos hacen a través de parte del Frente Amplio en el municipio de Maicao, que por primera campaña del doctor Gustavo Petro a la presidencia Santa, nosotros tenemos en el departamento de La Guajira hoy que de cada cuatro, de cada cinco guajiros, uno está en pobreza absoluta. Hoy, pues nosotros aquí en el caso de Maicao, la pobreza está en el orden del 60%, la multidimensional. Según el Dani, recientemente dicen que la pobreza en Colombia aumentó en 16% a raíz de la pandemia. Eso quiere decir que los guajiros Maicaos...